Sube el volumen a la música, con este demo electrónico Traigo liberte en el espíritu, pa' que recibamos de su poder Sube el volumen a la música, con este demo electrónico Traigo liberte en el espíritu, pa' que recibamos de su poder Y que me lleve quien me trajo, que como un guerrero yo me fajo De la sombra de los impotentes yo estoy bajo Chequen de lo nuevo que el espíritu trajo Entonces dale money, vamos a azotar con el bajo y que se rompa Duro pa' que vacile compa, represento a Cristo pa' con toda la tropa Siempre andamos ready, rebosa mi copa Y si Cristo está en mi barca, vamos de viento en popa Cristiano pan de reta de los que zumba De los que enciende espíritu al rumba Y este parista que retumba Porque mi Cristo no está en la tumba Se levantó entre los muertos y ahora vive Entre los pueblos de estos locos la historia se escribe Cristo es motivo que mi gozo cada día se avive Seré cristiano hasta la muerte, gloria al que vive Sube el volumen a la música, con este demo electrónico Traigo liberte en el espíritu Pa' que recibamos de su poder Sube el volumen a la música, con este demo electrónico Traigo liberte en el espíritu Pa' que recibamos de su poder Yo tengo el ritmo gratis para ti hasta sin IVA Sin cantar vulgar tirando letras positivas Si estás deprimido seguro que esto te anima Porque no soy yo sino mi Dios en cada rima el estrizante Báilalo porque está contagiante Venimos más pesados que una manada de elefantes Sé que te preguntas porque siempre voy pa'lante Es que a mí nadie me para porque estoy con el poderoso gigante Y le meto bien duro como Stone Joe Dios me dio el flow flow junto con el son son Yo no soy nadie, él me dio el don don Por eso es que siempre la gloria es para Dios, Dios Y tiro ráfaga de letras que tu corazón lo penetra Ante Dios es que mi fronkinje que siempre ando y su reemplata la maleta Jesús está tocando tu puerta, si abre seguro que entra Recibe la gloria de Dios con la mano pa' arriba nos fuimos de fiesta Sube el volumen a la música Con este dembow electrónico Traigo liberte en el espíritu Pa' que recibamos de su poder Sube el volumen a la música Con este dembow electrónico Traigo liberte en el espíritu Pa' que recibamos de su poder Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo Joe F M-A-N-N-I Manny Morgan Studios Oh Nos fuimos gozando Nos fuimos gozando F-Sinver Doble F-R Manny es líder Súbelo Todo el mundo con la mano arriba Que esta fiesta no pare, que siga Con el ritmo retumbe la paca Lo que no hay donde sea se saca Ven acércate